Se llama Jim Jenkins y es el fan número uno de Queen. Hace 50 años les escuchó por primera vez a través de Radio Luxemburgo en Londres. El tema era Keep Yourself Alive y él simplemente se quedó maravillado. Les vio por primera vez en Liverpool, cuando Queen aún era telonero del grupo Mott de Huffle. Ahí le llamó la atención lo diferente que eran de las otras bandas, incluso en su manera de vestir. Por ese tiempo la mayoría de las bandas vestían con jeans y camisetas, pero Queen no. Ellos usaban ropas de espectáculo como el blanco y el negro. Jim Jenkins iba a los estudios de la Trident para tratar de verles y fue así como poco a poco se hizo conocido. Seguir a Queen en sus giras fue emocionante y para él el mejor de todos fue el Crazy Tour, del cual ya hablamos en detalle en un vídeo anterior. Consideró que en esa gira Queen estaba en el ápice de su talento. Además logró salir a beberse unas copas con ellos luego de los shows. También logró forjar amistades con otros fans de la banda, con los cuales viajó y se sintió muy bien. Su concierto preferido es el de Hyde Park del 1976. Un concierto gratuito con más de 150 mil personas. También algunos conciertos del 1979 en el Life Killers Tour y por supuesto en el Crazy Tour. Recuerda que a Freddy le pidió un autógrafo de una foto con él y el cantante sin preguntarle su nombre escribió para Jim, lo que a Jenkins le emocionó pues su ídolo sabía cómo se llamaba. Con Roger recuerda gratamente cuando hablaron de sus trabajos solistas como el disco Fun in Space, que es uno de sus preferidos. De John Deacon recuerda que una vez le encontró en la Torre Eiffel en París con su hijo y que fue muy amable. El bajista le agradeció por viajar de Londres a París solo para verles. Y con Brian recordó que en 1977 el guitarrista visitó el fan club con la barba crecida, por lo que Jim le dijo que Jesucristo había bajado a la tierra o algo así. Fue un momento cómico pero luego hablaron mucho de la banda. Jim siempre se sintió muy bien con Freddie Mercury, el cual era agradable y amistoso. Jenkins era tímido pero cree que Freddie lo era aún más fuera del escenario. Menos mal Jim le hizo reír a Freddie muchas veces, algo esencial para llevarse bien con el músico. El fan participó en los videoclips de We Are The Champions, Radio Gaga, I Want To Break Free y Friends Will Be Friends. Su canción favorita es The March of the Black Queen, la considera un precuel de Bohemian Rhapsody. Luego de esa otra de sus preferidas es la bellísima White Queen y por supuesto su álbum favorito es el Queen 2. La última vez que vio a Freddie Mercury fue para el veintésimo aniversario de la banda, al Groucho Club en Londres. Esa fue la última vez que habló con Freddie. Jim le agradeció por todo lo que la banda y él le habían dado a su vida y Freddie le puso las manos en los hombros y le dijo, eso fue muy amable de tu parte Jim. Seguidamente alguien llamó al cantante, Freddie le dijo a Jim que volvería pero ya no lo hizo más. Uno de los artículos más preciados de su colección privada es un llavero con forma de rompecabezas con el que Brian May había jugado de pequeño. La misma madre del guitarrista se lo obsequió. Jim es amigo de Peter Freestone, lo fue de Jim Hatton, pues luego de la muerte de Freddie, Hatton iba al fan club y a las convenciones de Queen y Jim lo recuerda como una persona divertida. No conoció muy bien a Mary Austin, la vio en 1975 cuando conoció a Freddie Mercury y la última vez que le habló fue en 1986 en un concierto en Manchester. Por si fuera poco Jim Jenkins visitó el museo dedicado a Freddie Mercury en San Cibar. Para él fue una experiencia inolvidable pues caminar por las calles donde Freddie lo hizo de pequeño le causó una fuerte emoción. Visitó también el hospital donde Freddie había nacido, la casa donde vivió sus primeros años y la escuela que había frecuentado de pequeño. Y fue tan conmovedor visitar y ver todo eso que las lágrimas simplemente comenzaron a brotarle de los ojos. Como sabemos Jim Jenkins colaboró con Jackie Smith en el libro biográfico de Queen llamado Queen As It Be Gun. Y la verdad es un buen libro con datos e información muy completa y valiosa de nuestra banda favorita. Una compra más que recomendada. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué les parece lo que vivió el fan número uno de Queen Jim Jenkins? ¿Le envidian? ¿Le admiran? Díganmelo todo en los comentarios. No olviden suscribirse y poner su like para apoyar al canal. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen.